No mames cabrón güey No mames, llévala güey No mames Verga No mames No mames, esa cabrón Este es un puto terremoto Este es un puto terremoto Este es un puto terremoto Que lo sé, llévala ahí No mames No mames, este si está perro Este es un puto terremoto Me lleva la verga güey Me lleva la verga Sí Cuidado güey Cuidado güey Cuidado Cuidado Afuera de los postes Me lleva la verga Hey, acá Cuidado por favor voy a mi casa la gente esta como loca voy a mi casa voy a mi casa voy a mi casa